Transmisión Especial Contigo quiero bailar, yo quiero cumbia Buena que me haga vibrar y con la lluvia Que tus besos termina junto a tu rico Cueco que me hace soñar Cumbia contigo quiero bailar, yo quiero cumbia Buena que me haga vibrar y con la lluvia Que tus besos termina junto a tu rico Cueco que me hace soñar Oye, oye Con la nueva era de la cumbia Dos chaguas Olivia Ortiz Siete años Y más Dentro de Salisima Así comenzamos señores, aplauso Te busqué con la ilusión Que fueras para mí Tanto tiempo que pasó Y te fui queriendo más Y ahora resulta que casada estás Que triste mi vida ahora serás Murió mi ilusión Ya murió la ilusión Que fuera parte de mí Tanto tiempo pasó Que nunca te voy a olvidar Ya murió la ilusión Que fuera parte de mí Tanto tiempo pasó Que nunca te voy a olvidar En el ritmo de la jubia La nueva era Murió mi ilusión Se llama esta canción Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer Y regresa el sabor Los chaguas Los chaguas José Manuel Pimentel Ha pasado el tiempo No te olvido Tus besos Las caricias Y tu piel Después de darte amor Pero ni tanto encontré Y cantando todo Es lo que yo soñé Y yo Estoy muriendo Y tú Vives fingiendo Y yo Te sigo queriendo Y no te puedo olvidar Aunque trato de hacerlo Y yo Te sigo queriendo Y yo Y yo Muy bien La nueva era Los chaguas Los chaguas Los chaguas Pero vitalísima Dese si cuenta El sonido de la caña Sonido de la caña Sonido de la caña